A prisión preventiva fue enviado Lautaro González, imputado al homicidio de Erick Santana, un hecho que ocurrió el 20 de marzo del año 2013. 59 focos peatonales se instalaron ahora en la calle Angamos, entre España y Costanera, con una inversión de 155 millones de pesos. 100% de ocupación de adultos en el hospital clínico Lautaro Navarro, 86% de ocupación tiene la unidad de pacientes críticos. Y como todos los años, TV Patagonia transmitirá en directo sábado y domingo desde la Avenida Costanera, el carnaval de invierno 2023. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Servicios Funerarios Proteger, presentan ITV Noticias Central. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos. 35 minutos para la actualidad regional. En sus pantallas, ITV Noticias. Ayer lo informábamos, fue detenido Lautaro González Arteaga, 53 años de edad, imputado del homicidio de Erick Santana Cárdenas, un hecho que ocurrió en Prolongación Ignacio Carrera Pinto, el 20 de marzo del año 2013. Hoy fue formalizado y enviado a prisión preventiva. Vamos a seguir informando de inmediato. Y esta noticia es de carácter policial porque un hombre fue trasladado a urgencia al hospital clínico. Se encuentra en grave estado. Fue encontrado con un golpe en la cabeza en el sector de la Prolongación Ignacio Carrera Pinto. En el hospital se encuentra internado Erick Santana. Fue encontrado lesionado al lado de un vehículo en el sector de Prolongación Carrera Pinto. Se informó que su estado clínico es de extrema gravedad internado en la unidad de cuidados intensivos. Funcionado en la brigada de homicidios se encuentran investigando las circunstancias de este hecho de sangre. Así le dábamos a conocer el caso del homicidio de Erick Santana. A más de 10 años, este era un enigma policial en donde ayer le informábamos que fue capturado un presunto autor del hecho, un sujeto identificado como Lautaro González Arteaga, de 53 años. Fue detenido por la policía de investigaciones tras indagatorias por este caso en donde Santana falleció en mayo del mismo año. El día de hoy se controla la detención y se formalizó a un sujeto por un homicidio acontecido en el año 2013, específicamente el 20 de marzo del 2013, en Prolongación Ignacio Carrera Pinto, donde la víctima fallece dos meses después de la agresión, aproximadamente el 21 de mayo del mismo año. En esas circunstancias, bueno, desde un primer momento la fiscalía trabajó junto con la brigada de homicidios de la policía de investigaciones. Nunca se dejaron de hacer diligencia investigativa al respecto. Al comienzo tenían varias hipótesis de que había ocurrido justamente ese día. Y bueno, se fueron descartando la mayoría de ellas casi. Nuevas diligencias que dieron el paradero de este sujeto, que hoy enfrentó la justicia como imputado del caso, que ha demorado una década en avanzar y tener estos nuevos antecedentes. A través también de una nueva investigación que realiza la policía de investigaciones este año, se toma declaración a varios testigos y se obtienen nuevos antecedentes como para poder justamente cerrar el cerco sobre el imputado en esta causa que fue formalizado hoy, don Lautaro González. Se le comunicaron cargos por delito de homicidio. Ya solicitamos la prisión preventiva por peligro por la seguridad de la sociedad, que reviste justamente que este sujeto quede sin medias cautelares. Y en ese sentido el tribunal accedió a la prisión preventiva. El imputado quedó en prisión preventiva en un plazo de 60 días, plazo en que se llevará a cabo la investigación para reunir más antecedentes por parte de los creyentes y de la Fiscalía. Se siguen colocando en diferentes sectores estos faroles ornamentales, luminarias, peatonales. Ahora 59 fueron instaladas en la calle Angamo, desde la Avenida España a la Avenida Costanera. La inversión llevó a 155 millones de pesos. La oscuridad acecha en diversas partes de la ciudad de Punta Arenas. Uno de esos lugares era la calle Angamos, la cual ya no presentará ese problema, porque gracias al programa Mejoramiento de Barrios, se pudieron presentar las nuevas luminarias peatonales en Angamos, desde la Avenida España a Costanera. Este proyecto son 150 millones de pesos y son proyectos que son individuales. Estamos por Quillota, estamos por Angamos, ya tenemos Ovejero. Finalmente, uno se da cuenta cuáles son los criterios que sean de alto tránsito, sobre todo tránsito de locomoción colectiva, calles anchas, de tal forma de crear un circuito, que es lo que hemos trabajado en estos últimos cuatro años, finalmente para que haya una coherencia y por eso que cada vez se van aumentando las calles con la colaboración de la Subdere, que es el que financia finalmente estos proyectos de iluminación peatonal. Un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas, la iluminación de las calles, también en calles de alto tránsito, de locomoción colectiva, es muy bueno también para la automovilista, donde hay mayor visión, pero sobre todo también para la ciudadanía, cuando hay mayor iluminación, hay mayor seguridad. Y ahí también esto va también de la mano con la implementación que hemos realizado con el plan Calles Sin Violencia. Este proyecto es desarrollado por la Municipalidad con fondos de Subdere. Se planea que a final de año hayan aproximadamente 350 a 400 luminarias nuevas en Punta Arenas. Un proyecto que se viene desarrollando desde finales del año pasado, corresponde a un proyecto de Angamo, que va desde la Costanera hasta la Avenida España, por la Acera Norte, corresponde a 59 luminarias tipo LED en el fondo de bajo consumo y efectivamente que generan huella de carbono neutral para también disminuir esta contaminación ambiental también que se puede generar. Por otro lado, hoy día tenemos en ejecución aproximadamente 6 proyectos, ya lo que debieran estar terminando dentro de los próximos meses, lo que generaría un resultado final de aproximadamente 7,5 kilómetros más nuevos a la ciudad que se adicionan a los 15 que ya se encuentran construidos. Para el próximo año ya se tiene pensado instalar unos 15 kilómetros de luminarias. Cada uno de estos postes de luz es LED, de bajo consumo energético, con canalización subterránea, por lo que no hay cables a la vista. Las autoridades también explicaron que el encendido de luces es algo que depende netamente del MAC. Una vez, el alumbrado está instalado. Noticia preocupante en los titulares, la escuchó. 100% de ocupación para adultos, hoy tuvo el Hospital Clínico Lautaro Navarro. 86% de ocupación en la unidad de pacientes críticos adultos, lo que refleja un aumento de las enfermedades respiratorias. El invierno y las bajas temperaturas siguen presentes en este hemisferio del planeta, al igual que las enfermedades respiratorias, que continúan en nuestra región. Y si bien los casos han visto disminuidos en los infantes, han aumentado en los adultos, que según información del Servicio de Salud, en el Hospital Clínico Magallanes se llegó a un 100% de ocupación, lo que puede ir variando en el tiempo y las horas. En este momento nos encontramos con una red con alta ocupación. A nivel de UPC adulto, nosotros tenemos un 86% de ocupación de la red integrada, lo que contempla los hospitales públicos de nuestra red, Clínico y Puerto Natales, así como también la red privada, Fuerzas Armadas y Clínica Red Salud. Hay que mencionar también que a nivel de pediatría, nosotros tenemos una ocupación de UPC de un 59%, lo cual nos da un margen todavía de absorción de las patologías más críticas que pueden llegar al nivel hospitalario. Además, tenemos la capacidad de reconversión de camas a este nivel. La red integrada está en funcionamiento, por lo que entre los centros hospitalarios se van informando respecto a sus situaciones, nivel de ocupación y capacidad de reconversión de camas. El llamado, por parte de la directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez, es a reforzar el autocuidado, promoviendo la vacunación e invitando a que las personas se atiendan antes de que el cuadro empeore y tengan que ser llevados a urgencias. Bueno, y como siempre, este año no va a ser la excepción, ITV Patagonia, su canal regional, va a estar transmitiendo mañana y el domingo en directo desde la Unida Costanera todas las alternativas del carnaval de invierno. Desde 1997, que lo estamos haciendo, cada vez que hay carnaval, la transmisión de ITV llega hasta sus hogares o lugares de trabajo. Desde el año 1997, ITV Patagonia ha transmitido el carnaval de invierno de Punta Arenas. Y este año no será la excepción. Un gran equipo de trabajo se desplegará por la Costanera para llevar las mejores imágenes a los hogares. Una vez más vamos a estar junto al carnaval de invierno. Desde nuestro inicio siempre hemos estado transmitiendo este evento, llevándolo no solamente a los hogares de Magallanes, sino también fuera de la región y para todo el resto del mundo también. Así que estamos muy contentos de poder llevar una nueva transmisión. Es un esfuerzo importante que hacemos como medio de comunicación. Más de una veintena de personas, de profesionales trabajan en este tipo de transmisiones y siempre con todo el cariño, con toda la pasión con la que hacemos nosotros cada una de estas transmisiones. Ya es una tradición que ITV Patagonia acompaña en casa a quienes no puedan asistir al carnaval de invierno con una transmisión en todas sus plataformas. Un importante rol que cumplir con los magallanicos que se encuentran dentro y fuera de la región. Sábado y domingo vamos a estar desde las 17.30 horas transmitiendo en vivo y en directo desde la Costanera del Estrecho. Tenemos un punto ubicado en Ignacio Carrera Pinto justamente con la avenida Costanera donde va a estar Oscar España con Paulina Cagete conduciendo y también Francisco Díaz y Saba Santich que van a estar haciendo notas en los distintos carros y en las murgas. Muy importante que habla acerca de esta posibilidad de poder disfrutar de nuestro carnaval de invierno para nosotros como casa televisiva cubriendo con vivos detalles del año 1997 cada una de las fechas con el carnaval de invierno con la fiesta de la invernada y todo lo que podemos compartir con todos ustedes incluso mediante nuestras redes sociales. Todo nuestro equipo técnico y humano dispuesto para que ustedes lo pasen bien disfruten en casita y también compartan los links de transmisión para que otros vecinos de otros lugares otros magallánicos que están en diferentes lugares del mundo tengan la oportunidad de poder disfrutar de esta fiesta del invierno como bien la hacemos a través de las pantallas de ITV Patagonia. Junto a Oscar España estarán Paulina Gaete, Francisco Díaz y Saba Santich en la conducción. La transmisión está pensada especialmente a la gente que está en sus casas y que no pueden salir a disfrutar en vivo del carnaval y también para quienes se encuentran fuera de la región y puedan disfrutar de esta gran fiesta en vivo y en directo. Sábado y domingo desde las 17.30 horas por todas las señales de ITV Patagonia. Ya lo saben, mañana entonces... No, pasado mañana y el domingo desde la costanera toda la transmisión del carnaval de invierno. Y el saludo y el deseo que les vaya muy bien a todo el equipo que integra ITV Patagonia aparte de los conductores, animadores, animadoras, sonidistas, directores de televisión, camarógrafos, editores, periodistas, choferes, apoyo logístico, un equipo grande de ITV Patagonia para que todo salga bien en esta transmisión. Nos vamos, esa característica me dice, nos vamos a comerciales, la primera pausa de la noche cuando regresemos. Nos vamos a ir a Puerto Natales porque la Policía de Investigaciones en esa ciudad recuperó un vehículo sustraído, lo recuperó desde la maestranza municipal. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beco Home, Arteli y Capesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional de orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Magíster en Dirección de Empresas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.com Inicio de clases en Punta Arenas. Octubre 2023. Este fin de semana vuelve a disfrutar junto a nosotros de un nuevo carnaval de invierno. Desde la costanera de Punta Arenas en directo, sábado y domingo a partir de las 17.30 horas. ITV Patagonia. 26 años junto al carnaval de invierno y los grandes eventos de Magallanes. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. En ediciones anteriores ya informábamos que van a haber dos partidos de preparación de las selecciones de handball, balón mano, que se preparan tanto argentinos como chilenos para los Panamericanos 2023 que se realizarán en octubre en Santiago. Hoy se juega el primer partido en el estadio, en el gimnasio fiscal. Tenemos entendido con muy buen marco de público, pero eso y otros antecedentes los va a entregar de inmediato Luis Alberto Zúñiga. Luis Alberto, nos falta mucho ya para los Panamericanos 2023. Hola, buenas noches. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Buenas noches. Estamos a 98 días, 23 horas, 11 minutos, 20 segundos para el comienzo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y durante esta jornada acá en el gimnasio fiscal de Punta Arenas, en efecto, estuvo presente, al igual que acontecerá mañana a contar de las 7 de la tarde, la selección chilena y argentina de balón mano adulto masculino que van a estar presentes justamente en estos Juegos Panamericanos. Vamos a comentarles que la selección en los Juegos va a debutar allí en el Polideportivo de Viña del Mar el día 30 de octubre. Los Juegos son del 20 de octubre hasta el 5 de noviembre. Comentarles que hubo triunfo de la selección chilena por 31 a 30 ante la Argentina. El primer tiempo finalizaba 18 a 17, siempre en favor del equipo argentino. Al término de este partido captamos algunas impresiones que comenzamos a revisar de inmediato. Muy bonito, no sé, no pensé que lo iba a vivir en mi carrera. Y después con el legado que dejó mi papá acá, el cariño que me dan por la obra que él hizo y después, obvio, por nuestra carrera, pero muy bonito volver a nuestro origen. Un clásico que además hubiésemos firmado un final así. Yo creo que no podíamos haber hecho un guión más bonito para el público. Yo creo que Argentina dominó todo el encuentro, pero al final pudimos remontar, el público cuando vio que podíamos remontar se animó, apretó mucho, creó mucha presión, nos ayudó, gracias al público desde acá y bueno, un final muy, muy emocionante. Estuvimos ahí cuatro o cinco goles abajo, pero al final recuperamos balones, pudimos meter las pelotas importantes, así que contentos por la victoria. Bueno, este Panamericano o Fuego Panamericano justamente da cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Exacto, ese es el objetivo final, sí, clasificar los Juegos Olímpicos. Patricio, es lo que le puedo contar entonces desde el gimnasio fiscal de la ciudad de Punta Arenas, reiteramos que mañana con tarde, las siete de la tarde se va a llevar a cabo el segundo compromiso de balón mano adulto varones entre las selecciones de Chile y la selección de Argentina. Es todo, muchas gracias. Buenas noches. Luis, Luis Alberto Zúñiga en el micrófono en pantalla en el relato y José Lanza Ruiz en la cámara. En otro ámbito de la información nos vamos a olvidar Esperanza, un hecho bastante insólito, extraño, anecdótico. La Policía de Investigaciones recuperó un vehículo que habían sustraído desde la maestranza municipal de Puerto Natales, sí, desde allí, desde la maestranza municipal. Ahora presentaron una querella por este hecho. En un hecho insólito, la Policía de Investigaciones de Puerto Natales recuperó un vehículo robado desde la maestranza municipal. Detectives realizaron diligencias por delito de hurto simple. Funcionarios de este complejo policial, bajo el análisis criminal e inteligencia policial, lograron ubicar un vehículo con las mismas características al sustraído, pero sin sus placas patentes. No obstante ello, fue periciado y cotejado el número de chasis, coincidiendo con el vehículo hurtado desde el predio municipal. De lo anterior, se le dio cuenta a la Fiscalía Local de esta comuna, que instruyó realizar diligencias investigativas y trasladar y entregar el vehículo a los administradores de la maestranza municipal. Durante el día 23 de enero, se recibió un vehículo que fue trasladado a maestranza municipal y en rondas habituales que se realizan de forma regular durante todos los días y durante la noche. El día 24 de mayo, tuvimos la denuncia por parte de nuestros funcionarios municipales, donde se percataron de que habían sustraído uno de los vehículos que estaba siendo almacenado en nuestra maestranza municipal. Se realizó la denuncia respectiva a quienes son parte del organismo de justicia y precisamente durante el día de hoy ya tuvimos la noticia de que este auto ya fue recuperado por parte de la PDI y posteriormente trasladado a la dependencia de maestranza municipal. En el caso de que exista alguna infracción de algún tipo de que su vehículo tenga que ser trasladado lamentablemente a la maestranza municipal, tengan el recuerdo de que estos están debidamente resguardados y también almacenados en un lugar que contiene todas las medidas de seguridad para que ustedes cuando ya solucionen toda su problemática puedan obtener y también poder retirar el vehículo de la maestranza municipal. El automóvil marca Peugeot fue entregado a los administradores de la maestranza municipal de Natales y los hechos fueron informados a la fiscalía local. Uno sabía se quejan los dueños de repente de los santos que quedan en maestranzas en general municipales que le sacan la batería una rueda la rueda de repuesto un repuesto terminado aquí se llevaron todo lo del corral municipal. A ver nos vamos a ir a una nueva pausa comercial esta noche y cuando regresemos el comisario de Carabineros el mayor Francisco Arevaluioa se va a referir a los cortes calle tráfico mañana desde las 2 de la tarde van a empezar con esto del no pasado mañana del carnaval de invierno 2023 ya volvemos nueva tienda en zona franca Fashion Factory llega a revolucionar la moda masculina en Punta Arenas con marcas exclusivas Tommy Hilfiger Calvin Klein y Polo Cambridge encuéntranos en el corazón de zona austral módulo 27 y déjate sorprender por estas grandes marcas que tenemos para ti en Fashion Factory te estamos esperando que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo 26 años junto al carnaval de invierno y los grandes eventos de Magallanes 26 años conectando corazones y hogares en Magallanes gracias por ser parte de nuestra historia A ver, vamos a seguir de inmediato y mañana se van a cerrar oficialmente las postulaciones a los subsidios de arriendo que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se puede hacer online y también personalmente en el Servio Servicio de Vivienda y Urbanización en el edificio de los servicios públicos, ahí en Boris y Croacia Atención arrendatarios de la región de Magallanes esto porque mañana finaliza el plazo para postular al subsidio de arriendo 2023 Bueno, actualmente como usted señaló mañana termina el plazo para poder postular al arriendo regular del año 2023 que en realidad este es un aporte del Estado que se entrega para poder financiar una parte del arriendo ¿en qué consta? en este caso es una bolsa de 170 UF que se va a ir entregando de forma mensual en este caso a la persona o a las familias que sean beneficiadas el valor de beneficio es 4,9 UF de forma mensual y el valor del arriendo no puede superar en este caso las 13 UF que estamos hablando aproximadamente a la fecha de 470.000 pesos Para postular al subsidio de arriendo 2023 online debe ingresar al sitio web del MIMBU en donde hay que acceder con clave única sepa los requisitos Contar con núcleo familiar en este caso se hace la excepción de las que personas que sean adultos mayores en este caso en el llamado regular puedan postular sin núcleo familiar no superar el 70% del registro social de hogares tener un ingreso que en este caso se califica de acuerdo no puede estar el mínimo entre 7 y 25 UF cuando son núcleos familiares de mayor a 3 personas se permite que en este caso ese ingreso se aumente en 8 UF que serían 33 UF para ese núcleo familiar que cuenten con un ahorro en su cuenta de 4 UF en la cuenta de ahorro para la vivienda Recuerde que la postulación se puede realizar a través del sitio web del MIMBU www.minbu.cl o de manera presencial en las oficinas del Servio Ya le adelantaba que el comisario de Carabineros el millón Francisco Areval Ulloa se refiere a continuación a los cortes de calles de tráfico en diferentes sectores en Punta Arenas con ocasión sábado y domingo el carnaval de invierno Los cortes van a comenzar a las 2 de la tarde Al ritmo de las batucadas la música de los carros alegóricos y con toda la energía de quienes mirarán o participarán de las invernadas Punta Arenas se prepara para vivir una de sus festividades más icónicas el carnaval de invierno Es por ello que para resguardar la seguridad ya hay un plan de contingencia dispuesto para el sábado y el domingo Al igual que el fin de semana pasado el carabinero va a estar presente en esta fiesta ciudadana como lo fue con el Chapuzón y este fin de semana, día sábado y domingo nosotros también tenemos un servicio integral para entregar a la comunidad y sea de la mejor manera la realización de este carnaval Así ya los cortes de tránsito comienzan a contar de las 14 horas El llamado es evitar circular hacia el sector céntrico recordando que existen dos vías grandes de evacuación como es Avenida España y también Avenida Frey En ese sentido los cortes que van a ver comienzan a las 14 y son 18 puntos de cortes que vamos a tener en el sector céntrico costanera entre Independencia y Colón principalmente todas esas calles aledañas son las que van a estar cortadas Teniendo en cuenta la magnitud que abarca este carnaval en donde miles de personas se acercan a ver el espectáculo además de la instalación de puestos de venta que para este año serán 155 estarán en terreno un gran número de carabineros Aproximadamente 45 funcionarios que van a estar disponibles dentro de eso tenemos personal de control de orden público tenemos personal GOPE, Grupo Operaciones Policiales Especiales tenemos nuestra sección DRON que va a estar sobrevolando y poder tener una visión genérica de lo que está sucediendo como también servicios de civil por parte de OSC 7 y los servicios integrales de los carabineros de orden y seguridad Pese a la contingencia que representa el carnaval la comisaría está preparada para atender los casos que lleguen u ocurran durante esas noches en los diferentes barrios de la ciudad Si usted desea conocer el detalle de todas las calles que estarán cerradas durante el sábado y domingo desde las 14 horas hasta medianoche puede escanear el código QR con toda la información Ahí estaba el código QR Dos cositas anexas va a ser el primer carnaval también para el mayor Areval Ulloa primer carnaval y segundo cuando venga al carnaval cierre bien puertas ventanas asegúrese porque los malandrines de repente aprovechan estas situaciones y estas contingencias para hacer de la suya Y Villa Tehuelches en la comuna de Laguna Blanca celebró su 56º aniversario Recordemos que está a un costado ahí de la ruta 9 Norte El día 7 de julio de 1967 ante la presencia del presidente Eduardo Frei Montalva se realizó el acto oficial de fundación de Villa Tehuelches la que hoy forma parte de la comuna de Laguna Blanca creada en 1980 Este aniversario se conmemoró con una misa oficiada por el obispo Oscar Blanco y otras actividades a las que asistieron autoridades y también vecinos Celebrando un año más del aniversario de nuestra Villa Tehuelches 56 años ya han transcurrido esta vía se inauguró el 7 de julio de 1967 han pasado muchas cosas pero siempre con el afán de ir desarrollando nuestra villa nuestra comuna el año 80 con la regionalización llegó el municipio y siempre ha habido una buena relación entre lo que fue la que formó estas 20 familias cuando se inauguró esta villa con el cariño de estas 20 familias siempre en apoyar al municipio con distintos aportes y siendo parte de esto y que se desarrolle la villa y la comuna es una alegría que nos embarga a toda nuestra querida Villa Tehuelches por el hito que fue fundado el 7 de julio de 1967 y bienvenido para bien de todos Villa Tehuelches llamada así en homenaje a los indígenas que habían sido los dueños originales del territorio fue fundada en el marco de la reforma agraria producida en nuestro país en la década de los años 60 y la puesta en marcha del denominado Proyecto Patagonia pensado en la conveniencia de aumentar la población de los campos magallánicos les recuerdo que a partir de las 22 horas nuestro canal ITV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años 60 niñas y niños en Puerto Natal están participando en las colonias limpias no es una actividad que entrega recreación entretención deporte en esta época tan especial con el objetivo de apoyar a las familias en el cuidado de las niñas y niños durante las vacaciones el municipio de Natales organizó las colonias de invierno las colonias es un espacio seguro entretenido donde los niños y niñas acuden hoy día aquí en el colegio y participan de actividades que pedagógicamente están preparadas tenemos monitores con habilidades sociales y la verdad que se respira un ambiente lleno de cariño estos espacios son fundamentales fundamentales para poder también dar seguridad y confianza a los padres con esta iniciativa se genera un espacio seguro didáctico y de socialización para los infantes contando con diversos monitores quienes realizan actividades lúdicas deportivas y educativas una actividad muy positiva iniciativa de la municipalidad un proyecto postulado a la institución de Junaed donde hemos recibido estas dos semanas de ejecución 60 niños promediando asistencia de 55 56 diarios lo que indica una muy buena aceptación de parte de las familias y demuestra también el compromiso y el apoyo del municipio a entregar este tipo de apoyo para que en vacaciones colonias de invierno las familias de natales que lo requieran tengan la posibilidad de tener a sus niños en un lugar tranquilos con actividades donde puedan divertirse compartir generar amigos etcétera el programa colonias de invierno 2023 ofrece una cantidad variada de actividades deportivas y recreativas dirigidas a niños entre 6 y 12 años además de muchos contenidos de aprendizaje pero por sobre todo de cuidado de los menores en un ambiente seguro pensando en renovar los espacios de tu hogar no lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home Arteli y Capesberg dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración cojines alfombras cortinas lámparas jarrones y cientos de productos más pensados para ti todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl somos magallánicos tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado proteger hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden en los momentos dolorosos de una pérdida todos nuestros recursos y personal experto estarán disponible las 24 horas y donde tú nos necesites gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad escáner sur líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987 contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico en cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen atendemos al interior de clínica magallanes entregando los resultados de urgencia en forma inmediata visítenos en www.scanersur.cl aún estás a tiempo de vacunarte contra la influenza prevengamos enfermarnos de gravedad o morir si tienes 65 años o más estás embarazada o gestando acude a vacunarte a tus spam más información en minsal.cl ministerio de salud gobierno de chile este fin de semana vuelve a disfrutar junto a nosotros de un nuevo carnaval de invierno desde la costanera de punta arenas en directo sábado y domingo a partir de las 17.30 horas ITV Patagonia 26 años junto al carnaval de invierno y los grandes eventos de magallanes desde el puerto de Valparaíso a punta arenas ha llegado el magíster en dirección de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas nacionales e internacionales programa con alta calidad académica enfoque regional de orientación global alto grado de cercanía entre profesores y alumnos pasantías académicas internacionales modalidad presencial y a distancia magíster en dirección de empresas Pontificia Universidad Católica de Valparaíso visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.com inicio de clases en Punta Arenas octubre 2023 ITV Patagonia siempre cerca tuyo para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales que no te lo cuenten a medias infórmate en nuestros medios digitales muy bien solo me resta agradecer su compañía y cerrar este informativo simple informativo en directo en ITV Patagonia ya llega el rato del tiempo con Viviana Vargas Gutiérrez la conducción de ITV Tiempo y después tenemos una película hoy La Roca mañana no me falles mañana nos reencontramos 21 horas con 25 minutos Buenas noches nos vamos a ir con estas imágenes que llegaron desde Ruta Esperanza Puerto Natales en particular porque 60 niñas y niños participan en las colonias de invierno el objetivo de apoyar a la familia en el cuidado de los infantes durante las vacaciones de invierno con esta iniciativa se genera un espacio seguro de socialización contándose con diferentes monitores que nos realizan actividades deportivas recreativas educativas el programa de colonias de invierno ofrece una cantidad variada de actividades pero por sobre todo de cuidado de los menores en un ambiente seguro es para que pasen bien y entretenidas las vacaciones de invierno y los padres las madres las familias en general puedan seguir trabajando y haciendo y haciendo sus actividades diarias o sea es un granito de arena en realidad para que se entretengan los niños en las vacaciones de invierno y a mí siempre me enseñaron a propósito de granito que grano a grano la gallina engorda y un grano no hace granero es verdad pero hasta que ayudo acompáñalo buenas noches de invierno Sánchez y Sánchez, Zona Austral, MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Servicios Funerarios Proteger, presentado INTV, Noticias Central.